qué onda estamos aquí en mamitas y no vengo solo vengo aquí con mi compa alex trip también tiene un canal sobre la Riviera prácticamente o que más podemos encontrar en tu canal que contenido manejas pues igual aquí ando informando un poco de la Riviera Maya y pues me dedico a la fotografía entonces también hago un poco de videos relacionados con esa onda es cierto si quieren ver fotos padres pásense por su Instagram y también por su canal para que vean su contenido y si les gusta pues suscríbanse no sean mala onda vamos a estar aquí en mamitas tal vez está entrevistando un poco a las personas para ver qué tal la situación me van a estar acompañando pero la verdad es que yo lo veo en literal en mamitas dentro de está vacío está muerto prácticamente en lo que es afuera donde pues toda la banda puede ir está pues tampoco hay mucha gente pero si hay si hay un poquito no la verdad es que antes de que esto se abría legalmente estaba mucho más lleno no sé si por el tiempo porque por allá se viene una tormenta que le está cayendo Cozumel pero apenas apenas aquí miren el sargacito es muy poco podemos apreciar y barreras de sargazo en todo mamitas y bueno vamos a ver qué piensa qué piensan las personas que están en este momento aquí en la playa hola mucho gusto cómo te llamas amigo alberto de dónde vienes de aquí en playa de otro lugar sí y es la primera es que visitas aquí playa oye y ahorita que te tocó esta esta situación cómo lo ves está accesible está accesible pero muy poca si está está pues como lo puedo ver está vacío y aparte la gente de aquí bueno yo que conozco amigos pues tiene mucha muy poco trabajo si eso sí la verdad estaba bastante bajo y más que es cuestión turismo y hotelería que está apenas empezando y la mayoría preguntas a cualquiera y te dicen no pues yo me quedé tantos meses sin trabajo hoy te dijeron algo aquí en la entrada sobre no puedes pasar a algo no solamente muchas gracias amigo nos vemos se perdieron como sonó los relámpagos por ahí están las embarcaciones del sargazo trabajando duro para limpiar y mantener la playa con menos sargazo posible vamos a acercarnos un poquito más para la 38 porque mamitas se encuentra prácticamente vacío y habías unido anteriormente a la playa o te habías esperado yo 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 anteriormente cuando no estaba legalmente abierto mamitas y toda esta parte yo lo vi mucho más lleno que ahorita no pues la verdad la última vez que venimos estaba no había nadie o sea estaba más vacío fue el día que se abrieron las playas oficialmente ay 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 jueves o viernes ajá fue el jueves pasado creo y venimos aquí no había nadie y ahorita hay mucha gente pues sí y cómo ves ahorita la situación te sientes segura no está más tranquilo cómo es el ambiente es el mismo ha cambiado pues está más tranquilo ¿no? porque yo veo más tranquilidad más relax ¿no? o sea poco a poco apenas va jalando el turismo y todo esto pero lento pero seguro ¿no? sí, eso bueno y empezamos lo que vi es que en la entrada nos da un fenicilante y te toman la temperatura eso está súper ¿de verdad? ¿en esta parte? ajá en la entrada de la playa oye, oye ¿te dijeron alguna restricción sobre no meter algo o algo así? no, sí había visto en las redes que nada más podías estar aquí sí, bebías alcohólicas ni comida ni nada de eso ajá, pero no sé qué pasó pues hola amigos ¿de dónde nos visitan? ¿tú me has contado que eres de que vivas aquí en playita? sí ¿y ustedes de dónde vienen? ¿de dónde? de Hidalgo de Hidalgo ah ok ok ¿y es la primera vez que visitan aquí playa o ya habían venido antes? yo es la primera la segunda la segunda ¿tú cuánto tiempo llevas aquí en playita? yo llevo 15 años no, tú eres más playense que otra cosa ya soy de acá sí, ya te salieron raíces sí, playa es mi jajaja ¿y qué onda como ven aquí la situación en la playita? algún problema, algún cambio, más relax está bien está bien está tranquilo ¿no? sí igual veo que está súper de gusto ¿por dónde entraron? ¿por esta parte? sí oye ¿les dijeron algún problema por meter bebidas alcohólicas? nada nada, nada en lo absoluto súper tranquilo ¿les tomaron alguna medida así como gel? sí bueno está súper bien por lo menos echan gel antibacterial y te recomiendo que estés como alejadito ¿no? sí pero nada así muy estricto no, relajados entonces ustedes consideran que si quieren venir a la playita ahorita lo hagan aprovechando que no hay muchas personas o que se esperen o qué piensan yo pienso que sí ¿eh? o sea, es buen momento además no la playa está súper limpia está tranquilo no hay mucho onaje y que es una gente está un gusto para ir a la playa ¿tú cómo ves que estoy aquí medio vacío? ¿lo ves mejor para aprovechar o lo ves peor de que no hay tanta gente y no puedes convivir tanto? no, claro, sí se puede aprovechar ahorita mucho mejor la playa o sea, en conclusión es un buen momento para viajar con sus respectivas medidas de salud ¿no? de hecho sí, claro que sí respetando la vida de los demás pero disfrutando la playa del Carmen claro que sí pues así es amigos ya escucharon de personas que vienen a echar aquí turismo pues obviamente no hay la misma cantidad de gente pero es un buen momento para venir y disfrutar de que está prácticamente vacío playa claro, respetando sus medidas de salud así es perfecto pues muchísimas gracias hasta luego un saludo ¿a dónde? ¿a Sonora? a Cuernavaca a Cuernavaca, perdón a Cuernavaca a Cuernavaca a Cuernavaca ya anda confundiendo a Cuernavaca entonces saludos bye gracias gracias chau tomes chau 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ahorita que está esta situación, ¿cómo ves aquí la playa? Pues creo que ahorita por la contingencia o algo así, pues creo que ya se está levantando y todo eso. Poco a poco, ¿no? Sí, poco a poco. Igual yo creo que es una buena actividad para poder venir. Aprovechar de que no hay tanta gente. Sí, porque ya imagínate un lugar turístico y ahí imagino que se debe petar aquí todo lleno. Sí, prácticamente así como lo ves, nunca, nunca, nunca se había visto de verdad. Solo cuando había huracán. Sí, y ni así. Oye, ¿qué onda? Esos saltos, ¿cuánto tiempo llevas haciéndolos? Llevo ocho años practicando. ¿Ocho años? Ya ven, por si quieren hacerle hay que invertirle un poquito de tiempo, ¿eh? Sí, un poquito, sí. Está bastante cool, ¿eh? Sí, ya ocho años practicando esto. Igual es mi primera vez también en la playa. Ah, ya, ya. ¿Y normalmente lo haces con esa...? En gimnasio, en pasto, en zacate o algo así. En sí soy atleta profesional de México. De esto se llama triking. Es una acrobacia de tumbling, breakdance, karate, capoeira, diferentes movidas. Oye, está súper bien, ¿eh? Y la verdad, sí están cool los saltos. Yo sé lo que se puede ahí. ¿Todos se dedican a lo mismo? Sí, ellos son de Nicaragua, de Australia. Sí, son del grupo, somos un grupo. Ah, ok, se unieron. Bueno, supongo que tienen un grupo ahí y te vinieron, ¿no? Sí, hacemos un grupo. Estamos viajando desde Sonora, Guadalajara, Cancún, Playa del Carmen. El destino es Nicaragua, pero ahorita como la contingencia y todo eso, pues está cerrada. Así que no se puede, pero aquí disfrutando de la playa también. Lo bonito, hay que aprovechar, ¿no? Sí, hay que aprovechar ahorita que no hay tanta gente, tanta emoción. Se aprovecha. Perfecto, bro, pues muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Nos vemos. ¿Qué, pues? ¿Cómo se... ¿Cómo... ¿Cómo vieron los saltos? ¿Sí se atreven ustedes a hacerlo? La verdad está muy, muy, muy padre todo esto. La verdad se ve que lleva bastante tiempo, pero la verdad sí me encantaría por lo menos hacer un mortal para atrás. Mínimo, mínimo así de experiencia. Y pues, como ven, es un conjunto de carnales que se juntaron que hacen prácticamente el mismo deporte. Y está muy chido que vengan aquí a playita. Bueno amigos, ya empezó aquí la fiestota. Saludos. 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 Espero que les haya gustado el video Que lo hayan disfrutado Se hayan divertido un poco Comenten Like, dislike Lo que ustedes quieran Ya saben que no No me molesta A poco Así que nos vemos En el próximo video Bye La mecánica de aquí es para evitar más contagios Les damos la información a las personas Sobre el uso de cubrebocas Que guarden su sana distancia Que por ejemplo Traten de no relacionarse con muchas personas Así juntarse Para que evitemos más contagios Y podamos seguir con las playas abiertas Perfecto, muchísimas gracias ¿Y están en todos los puntos de las playas O solo en ciertos? Estamos en el acceso de la calle 4 en el centro Aquí en la 38 Estamos aquí Y en las playas certificadas también Nada más que las playas certificadas Que son la 88, Xcalacoco y Punta General ¿Solo que qué me decías? En algunas playas sí hay más restricciones Ok, perfecto Muchísimas gracias Gracias Adiós Adiós Pues ya escucharon amigos En este punto donde nos accesamos a mamitas Tenemos las respectivas medidas de salud Y te invitan a cumplirlas Prácticamente no es obligación Pero te invitan a que hagas buenas prácticas Para disfrutar la playa ¡Suscríbete! ¡Startsen! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.